Buenos días, perdón por el error, que es que tenía varias presentaciones en el peintraje y ha habido una confusión. Esta presentación corresponde al trabajo de fin de máster de Anabel Díaz, que ella era la que lo iba a presentar, pero no ha podido venir y entonces lo hago yo en su nombre. Y como hoy se llama composición y estructura de la colonia de Nótulo Grande en la Reserva Biológica de Doñana, en los tres eventos principales de su filología, guía, apareamiento e hibernación. El mando... ¿Cómo es? Como ya sabéis todos, los murciélagos son un grupo de animales muy diversos, sobre todo por el número, pero también por los distintos aspectos de su forma de vida. Excepto en algunos casos, como ocurre por ejemplo en los murciélagos de zonas templadas, que tienen un ciclo anual común para prácticamente todas las especies, sobre todo en el hemisferio norte. Y esto está condicionado por la excepcionalidad, por la presencia de un invierno frío que les obliga a la hibernación. Bueno, este modelo de ciclo anual está principalmente descrito, en el caso de Europa, para zonas de Europa central y en zonas mediterráneas de clima más suave está mucho menos conocido. Sobre todo los inicios y finales de cada uno de estos periodos. Entonces, el objetivo general de este trabajo es describir el ciclo estacional de una colonia de Nostolo Grande en unas condiciones que no son las habituales y además queremos hacerlo con cierto detalle. Y el interés se basa en que no se conoce para esta especie, no ha sido nunca descrito, aunque se supone que va a ser el mismo que para el resto de especies paleárticas. Y luego también es importante la peculiaridad de las condiciones en las que lo estamos estudiando. Ya se ha hablado bastante del Nostolo Grande. Raquel ya ha hablado de esta colonia. Voy a incidir muy levemente en alguna peculiaridad. Esto pertenece a lo que Dailos ha llamado la población del Bajo Guadalquivir, que es muy peculiar, es un poco anómala porque no vive en zona forestal extensa. Son muy poquitos árboles y la vegetación es básicamente matorral y luego marisma inundable. La comida básicamente la consiguen en la zona de marisma, que es un hábitat estacional extremo. Pasa de estar inundado a estar completamente seco y probablemente sin comida. Otra peculiaridad de este estudio es que tenemos una estación meteorológica allí a 100 metros de la colonia, que automática, que toma datos diminutales, lo cual ha permitido hacer el trabajo que presentó Raquel, porque podemos saber las características meteorológicas en el momento en que el murciélago sale perfectamente. Nosotros aquí lo utilizamos para calcular este índice que nos mide lo buena, que es una hora para que el murciélago esté activo o no. en base a la temperatura, la velocidad del viento y la precipitación. Con esto podemos decir si una hora es buena o mala para que el murciélago busque comida. Hemos calculado este índice, lo calculas para todas las horas de la noche y para todo el periodo 2015-2018, que ha sido un trabajo bastante grande. Esto es en Doñana, en gris es la duración de la noche, que sería la disponibilidad de nocturnidad, y en blanco es las horas buenas que tienen en cada mes del año. Y este es el caso donde se hizo, por primera vez este año, este índice en Inglaterra, para que os hagáis una idea de las diferencias que hay en donde estamos trabajando comparado con un sitio estándar europeo. O sea, en el momento de máximos requerimientos energéticos, que sería junio o julio, apenas tienen seis horas disponibles el murciélago, mientras que en Doñana las seis horas las tiene en febrero. Esto no quiere decir, no lo podemos tomar en sentido muy estricto, porque esto son horas buenas para cazar, pero si no hay comida, no le sirven tampoco para mucho. Puede que cuando la marisma está completamente seca, no hay comida, o que esté comiendo una presa que está disponible solo unas horas en la noche. Otra peculiaridad de la colonia es que está en cajas artificiales. Las cajas están conectadas a la corriente eléctrica, bien general o bien con placas solares. Y en las cajas tenemos puesto también aquí este dispositivo para recoger excrementos, que nos sirve también para recoger las crías que mueren. Bueno, el sistema de monitorización es lo que ocultó Raquel, les ponemos transponder, se registran las entradas y salidas y tenemos un Excel con el murciélago la hora, el día en que estaba lleno. Para el caso nuestro, utilizamos de monitorización automática la presencia y ausencia de los individuos a nivel semanal. Cada semana vemos el número de individuos que hay, si son machos, hembras, la edad y para algunos casos sabemos el individuo que es. Además de esto, hacemos una monitorización manual que consiste en revisar cómo está funcionando el sistema automático y luego hacemos alguna otra cosa, por ejemplo, con endoscopios que metemos en las cajas durante el periodo, a partir del momento en que pueden empezar los partos del 15 de mayo, metemos las cámaras, una vez que los murciélagos han salido para poder tratar con precisión la fecha de los partos. Y luego también hacemos una captura masiva a mediados de julio aproximadamente, cuando los jóvenes están empezando a volar, bueno, ya vuelan, pero todavía no se han independentizado del todo y suponemos que están todas las madres y todas las crías. Y de esta manera marcamos los individuos nuevos, sabemos el sexo de los jóvenes y los animales adultos, podemos ver las hembras si han criado o no han criado ese año. Como sabemos los individuos que hay ese día, podemos ver la capturabilidad del éxito que ha tenido nuestra captura sobre el total de los animales disponibles y siempre es mayor del 80%. Repasamos otra vez los objetivos en vista de lo que ya sabemos que podemos mirar y es describir la estructura y la geonología en los tres periodos que ya hemos mencionado. Queremos identificar variables relacionadas con el ciclo biológico que podamos utilizar en segmento a largo plazo y que podamos relacionar con equipamientos ambientales, sobre todo relacionados a largo plazo con cambio climático. Queremos comparar el ciclo biológico de los nóctulos de Doñana con otras latitudes. La colonia esta empezó a formarse en el 2002 o por ahí. Entonces podemos tener información bastante detallada de cómo se forma una colonia nueva. Y luego, por último, ver si nosotros llamamos a esto colonia, pero no sabemos si es una colonia o son los mismos animales los que están en verano, en invierno y ver cómo de correcto es. Esto es la salida semanal de los murciélagos que hay allí. En azul son los machos, en volados son las hembras, estos son los distintos años y en amarillo son los jóvenes. Lo primero es que hay presente continuada en el cielo todo el año, tanto en verano como en invierno y además de ambos sexos. Es que eso ya es algo importante y generalmente comparten refugios. En el caso de los machos, que son los azules, el número siempre es bajo, nunca es más de 10, pero es bastante estable en el tiempo. Las hembras que son las hembradas es más variable, pueden llegar a haber 20 o 30 en algún momento y hay dos máximos, uno máximo importante que es el periodo de cría, que sería este, y luego otro menor que es el periodo de cortejo. Y una cosa importante es que desconocemos dónde están los murciélagos cuando no están aquí. Bueno, en cuanto al periodo de cría, los parámetros que hemos medido, pues tenemos, para saber cuándo se forma la colonia, lo que utilizamos es cuándo está el 50% de los animales, de las hembras, que se van a reproducir ese año. En la captura masiva sabemos si han criado o no. No, perdón, esto lo hacemos con los animales que hay, las hembras que hay en la segunda quincena del mes de junio, que es cuando todas las hembras ya han parido, están lactantes, entonces es cuando la colonia tiene el mayor número de representantes. Y entonces, retrospectivamente, miramos a ver cuándo han llegado el 50% de los animales del total. Y son en las semanas del 10 a 14, que son la primera mitad del mes de marzo. Otra fecha importante de la fenología es las fechas de los partos, que comienzan en el mes de mayo, a veces es al principio de mayo, pero vamos, y se extienden hasta mediados de junio como mucho. Esto comparado con lo que ocurre en las colonias que se conocen en el norte de Europa, es un adelanto de un mes, por lo menos, mínimo. El género Níctalus puede tener una cría o dos, es de los pocos géneros de murciélago que tienen la capacidad de tener dos crías, entonces es interesante saber el número de crías que tiene, y lo hemos estimado por animales que aparecen muertos en la colonia que hay cercana, en Jerez de la Frontera, que allí están los del zoo continuamente, y cuando muere alguno, pues lo hacen necrosis y lo miran. Tenemos en total siete datos, y los siete datos es que tienen una sola cría. Además aquí, comparando el número de hembras reproductoras con el número de crías que hay, se ve que aquí solo tienen una cría, como norma. Y luego tenemos que el éxito reproductivo es generalmente por encima del 70%, y luego ese ratio de las crías, en el total, aunque hay más hembras que machos, no hace diferencia del 1-1, pero sí que hay diferencias entre años. Hay años que está más desviado hacia un lado, hacia otro, y salen diferencias significativas, y mirando a ver, hemos tratado de, no lo pongo aquí porque no sale nada, de relacionar las distintas fechas que os he comentado con variables climáticas, pero son dos o tres años y cuatro años, y no hay significación. El único que hemos encontrado es en ese ratio, que parece que hay más hembras, nacen más hembras, en los años que llueve más, que es igual que lo que se ha encontrado recientemente en Estados Unidos con otro grupo de murciélagos. Relacionado también con la colonia de cría, tenemos la filopatría, se supone, parece que es un paradigma en murciélagos, que las hembras son, por lo menos en las zonas templadas, que las hembras son muy filopátricas, se incorporan las crías a la colonia de la madre, donde han nacido, y que los machos se dispersan. Y en el caso, en esta colonia, hemos visto que al menos, porque podemos verlo, que un 20% de las madres que se incorporan a la colonia son nuevas, son externas. Esto, hasta ahora, creo que nunca se había, no sé si se había comentado o no, pero aquí incluso podemos medirlo. Y otra cosa interesante es la modelidad sexual de las hembras. En 9 de 12 hembras que hemos recapturado el año siguiente de nacer, había, parieron ese año, el 75% son madres en el primer año de su vida, eso quiere decir que han alcanzado la madurez sexual a los 4 o 5 meses de edad, en el primer periodo de cero. Esto, en países mediterráneos, es lo habitual. Más al norte, por ejemplo, en Miotis, en Alemania, me parece que era, con los portugueses, Ana, tú participaste, me parece que era el 50% de cría el primer año, pero en Portugal es el 90% de las hembras, me parece que sí que era. Y esto apoya, aunque en el caso del ácido, cuanto más grande es el murciélago, se supone que más debería tardar en madurar, pero a pesar de que es el más grande, ya crían en el primer año a casi todos. En cuanto al cortejo, los dos que voy a contar no los hemos buscado, ha sido analizando lo que sale en los registros, no le habíamos prestado mucha atención. Sí que habíamos visto que había machos que estaban solitarios durante el periodo de cría de las hembras y que luego se incorporaban animales que debían ser hembras. También habíamos visto que en el final del verano de otoño había montones de registros de un mismo bicho de una noche y eso lo atribuimos a que podían que estuvieran en celo y como los nóctulos, el comportamiento de los machos es ponerse en la puerta del refugio para cantar y atraer a las hembras. Al ponerse ahí, activan el transponder, el lector y aumentan mucho las llamadas. Y entonces es lo que hemos mirado con más detalle. El caso aquí, este de arriba, es el que mejor se ve. Estos son los registros semanales del transponder a lo largo del año y al llegar aquí, que es el final de septiembre, se disparan enormemente. Y esto es porque el macho se pone en la boca a cantar. Esto está muy minimizado porque son registros únicos. Y el lector de transponder llega a leer siete lecturas por segundo. Entonces, se podría multiplicar esto por siete. Y entonces, bueno, cuando empieza aquí el aumento de llamadas es que los machos están empezando el celo a llamar para atraer a las hembras. Y entonces hemos seleccionado como... No lo hemos podido ver nada más que los datos que tenemos. No hemos podido ver los datos respectivamente. Y arbitrariamente, consideramos que son reproductores los que tienen más de cien registros semanales en esta época. Pero puede que sea menos o que más, no lo sabemos. Hemos visto que no todos los machos que están presentes en ese momento tienen comportamiento de cortejo. Solo menos de un tercio lo hacen. Y lo que sí que hemos visto es que los que hemos considerado reproductores tienen un comportamiento territorial muy grande seleccionan la caja mucho antes de empezar el celo y probablemente no dejan acercarse a otros. Y este periodo comienza para los machos entre las semanas 34 y 37 que es en principio de septiembre aproximadamente dependiendo del año y del individuo. En esta gráfica no es semanal como todas las diarias sino que es diaria y es en el periodo de cero. Y el azul esto indica las llamadas que sería... Indica cuándo empieza el macho a cantar, suponemos que a cantar, para atraer hembras. Y las hembras son estas. Quiere decir que parece que los machos entran en celo mucho antes que las hembras. Es posible que esto sea coyuntural de este grupo de murciélagos ahí en Doñana que como os digo puede ser que sea muy especial. Pero es eso, que los machos mucho antes de que aparezcan las hembras ya están cantando. Y este es el número de hembras que hay en los arenes. Y estos son unos cuantos parámetros aquí. Estos son los... Para el año 2015, 2017, los individuos que hemos considerado reproductores y estos tres que tienen más de dos años, dos, tres años o más, no conocemos la edad, han tenido en la temporada entre siete y trece hembras que les han visitado. Parece que los machos adultos, bueno, los machos más mayores tienen más éxito que los jóvenes, que tienen menos. De todas maneras, en la anterior se ve... Estos son números muy pequeños, entonces no podemos hacer mucha estadística. Pero, por ejemplo, este es el mismo individuo y aquí que tiene un año más se podría esperar que tuviera más éxito y ha tenido menos. Lo que sí que es interesante es que hay machos que tienen cuatro o cinco meses y que ya intentan atraer hembras. O sea, que también serían maduros sexualmente en el primer año de vida. Otra cosa interesante es que hemos visto que las hembras visitan varias cajas de los machos. Esto es cuando los que trabajáis con cajas, con los nóctulos, cuando hacéis una revisión, pues veis el número de hembras que tienen, pero no sabéis si... más que esto, ¿no? Y esto es interesante porque para el tema de competencia espermática, que en el caso del murciélago se ha hablado muchas veces, pues evidentemente las hembras se han apareado con varios machos y da la posibilidad de que exista competencia espermática. Y otra cosa muy importante es que, bueno, conforme va avanzando el tiempo tenemos más datos, probablemente porque tenemos más marcados en la población, tenemos ya sabemos la edad y los datos son más fiables. Pero en el último año, en 2017, contando los cuatro machos y las 16 hembras, el 75% de los machos y el 85% de las hembras han nacido en esta colonia y se están apareando entre sí. Y esto quiere decir que puede haber una endogamia importante y que va en contra del paradigma de que las hembras se quedan y los machos se van. Lo que pasa es que desconocemos qué hacen las hembras cuando no están... Estas hembras que están aquí no es tanto el periodo de apareamiento, sino que están dos, tres semanas, no están más. Y no sabemos si es que vienen ya de aparearse con otros machos en otros sitios o si cuando se van de aquí se irán a otro sitio a buscar más machos. No tenemos ni idea. Y este sería el tamaño de los arenes, llegan a tener hasta ocho hembras y el número es parecido al de Nitro Lelleri en Italia, que se ha encontrado en Italia, que lo más frecuente es entre uno y tres. Y en el periodo de invierno hay actividad durante todo el invierno, no se produce ahí hibernación. Y hemos encontrado que hay una correlación entre la temperatura en cada momento y el número de individuos que hay. Y esto en invierno es para el total de todos los años. Y esto lo que nos indica es que los inviernos más cálidos hay más murciedos, lo cual quiere decir que no van allí a hibernar, sino porque pueden estar activos y pueden casar. Y de todas maneras es un número pequeño de individuos, lo cual parece indicar que la estrategia de no hibernar y quedarse el invierno casando allí lo poco que haya no debe ser una buena estrategia porque no lo hacen la mayor parte de la población. Y entonces esta ya sería la fenología. A partir de todo lo que hemos contado, se puede datar perfectamente la fenología de los distintos periodos. Y en un futuro pensamos seguir haciéndolo para poder correlacionarlo con variables ambientales. Y las conclusiones serían eso que el ciclo anual de la colonia de Nóstulus se ajusta al que ya he conocido de zonas temporadas, pero con una fenología propia, el periodo de gría se adelanta aparentemente un mínimo de un mes y el de cortejo al revés, se retrasa. El cortejo aquí empieza efectivo cuando llegan las hembras, es a partir de octubre, mientras que más en el norte es en septiembre. Se confirma la filopatría de las hembras de Nóstulus, al que está la mayoría de las a los pocos meses, igual que los machos, y tiene una sola cría por parto. Se confirma la filopatría de las hembras, aunque existe una incorporación anual importante de hembras externas. Y en el cortejo participan de forma mayoritaria machos y hembras nacidos en la colonia de Doña Ana, lo cual está en una contribución importante con las teorías de prevención de la endogamia a partir de la filopatría de hembras y dispersión en machos. Y que el término colonia, en este caso sí que se puede utilizar, porque son los mismos individuos los que están en el periodo de cría y en el aparellamiento incluso en el invierno. Y nada más. ¡Gracias!